Muchas gracias Gina. Y por otro lado, dos niños sufrieron heridas esta mañana en Jallalía cuando el chofer de una camioneta al parecer se llevó una señal de pare y embistió el auto en el que viajaban los pequeños. Olán Cenogueras tiene la información y las imágenes también. Las imágenes son dramáticas. Una camioneta Ford F-150 de cabina extendida y color gris atravesó una cerca metálica y se estrelló contra el portal de una casa. No, 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 el accidente fue para haber visto tres o cuatro muertos. Sentí un gran estruendo pero yo estaba acostada y no vi, cuando me levanté fue que mi hijo llegó y me dijo hay un accidente en la esquina. El accidente ocurrió cerca de las ocho de la mañana en la intersección de la tercera avenida del Este y la calle 61 en Jallalía. Dos niñas que viajaban en un sedán junto a su padre solo sufrieron golpes leves y heridas menores como rasguños. Por precaución fueron llevadas al hospital Palmetto. Su padre sufrió cortes en la cara. ¿Cómo se entiende que tú cojas tanta velocidad en un carro de allí a aquí para pararte ahí? Eso es una cosa de loco o de borracho o gente drogada. Testigos aseguran que el chofer de la camioneta F-150 que venía a una alta velocidad no respetó, no se detuvo en esta señal de parada. Entonces se evitó embestir lateralmente al carro pequeño donde venían los niños y se precipitó hacia esta vivienda devorando a su paso la cerca metálica e impactando una de las columnas del portal. Yo me siento aquí todos los días por más de guerra. Yo veo una tonga de carros en el stop pero es... y hay otros que menoran la velocidad y hacen algo pero y siguen echándose. Eso es todos los días, todos los días. El departamento de bomberos de Jallalía declaró insegura la propiedad después que la camioneta destruyó la columna que marcaba el número de la casa y provocó severos daños en la estructura del techo del portal. La camioneta me la metió ahí, desbarató todo eso y la rueda salió andando por la pared de la casa. O sea que no es nada nuevo esto aquí en esta área, en esta esquina. No, esa esquina, yo le digo la esquina del peligro. El conductor de la camioneta fue atendido en la escena con heridas leves. En la casa no había nadie porque la dueña había salido para su trabajo en las primeras horas de la madrugada. Holán Cenogueras, América Noticias.